Pues déjenme decirles gente que sé que este título va a causar mucho revuelo y va a causar mucha polémica porque por la Nintendo Switch. Me van a decir muchos que la Nintendo Switch va a ser la mejor consola portátil y que tiene muchísimas ventajas, etc. Déjenme decirles que mi hermano tiene la Nintendo Switch, he jugado muchísimo tiempo con la Nintendo Switch, he visto cuáles son sus ventajas y sus desventajas y a pesar de todo esto, en mi opinión personal, voy a seguir decidiendo escoger la PlayStation Vita. ¿Por qué? Pues por muchos puntos que vamos a tratar en este video, así que pues sin más dilatarnos, vamos con el intro y comencemos. Hay que dejar en claro que los precios que voy a decir en este video los voy a decir en pesos mexicanos porque sé que un 90% de los que ven mis videos son de México. Por lo tanto, si vienes de otro país, no estaría mal que hagas las conversiones para que entiendas lo que te intento decir. Vamos a darnos a entender, lo que viene a ser la Nintendo Switch en estos momentos es una consola carísima. En lo personal, para mí sería una locura estar pagando 9 mil, 10 mil pesos por una consola que incluso solamente va a traer un juego, incluso algunos free to play, Fortnite. Sí, está bien, son buenos juegos, pero 9 mil pesos por una consola que te está ofreciendo en estos momentos de día de hoy 2019. Tan pocas cosas, se me hace una exageración pagar tanto. Cuando, en su contraria, para la Playstation Vita estamos pagando 2 mil, 2 mil 500 pesos por una Playstation Vita nueva. O si tenemos la suerte, no la encontramos 1 mil, 1 mil 200, 1 mil 500 pesos mexicanos usada de segunda mano. Que en realidad las Playstation Vita no es que se frieguen tan fácil por usarlas tanto. Yo, en lo personal, me compré una Playstation Vita usada. Y créanme que estoy súper feliz, no le he notado ninguna falla. Y, bueno, estamos pagando un cuarto de lo que pagaríamos por una Nintendo Switch, ¿sabes? En estos casos tenemos que tener en cuenta una cosa muy importante. Tenemos dos tipos de público, las cuales van a comprar este tipo de consolas. La número uno, la que no le interesa gastarse 9 mil pesos en una consola nueva, más 1 mil 500 en un juego, más otros 1 mil 500 en algún otro juego. Y tenemos la otro tipo de persona que no se quiere gastar tanto, que quiere tener un catálogo muy amplio, que quiere tener muchos emuladores, que no le interesa jugar al juego más nuevo del mercado y que quiere revivir muchísimo lo que viene a ser su nostalgia, jugar juegos buenos, que fueron buenos en su entonces y que en realidad no quiere gastarse tantísimo en andar comprando juegos. Entonces tenemos que tener en cuenta cuál de los dos somos nosotros, ¿ok? Tenemos que ubicarnos en este tipo de dos públicos. Pues muy bien, si eres del público que se decide quedar con la PlayStation Vita, les voy a mostrar todas y cada una de las ventajas que tiene el hecho de poder tener una PlayStation Vita hackeada, ¿ok? Porque esta PlayStation Vita solamente va a dar todo lo suyo, todo lo mejor si la tenemos hackeada. Entonces, ventaja número uno es la que están viendo por pantalla. Vamos a poder conectar nuestra PlayStation Vita a lo que viene a ser nuestra PlayStation 4 y así poder jugar absolutamente todos los juegos que tenemos en la PlayStation 4 a través del uso internet, ¿ok? Conectamos nuestra PlayStation Vita al internet, conectamos nuestro PlayStation 4 al mismo internet y así podemos jugar Fortnite, podemos jugar God of War, podemos jugar todos esos juegos tan bonitos que tiene la PlayStation 4, como no, en nuestra consola portátil la PlayStation Vita. Así que, pues bueno, esa es una de las primeras ventajas. La segunda ventaja de tener una PlayStation Vita, como no, hackeada, va a ser el poder tan grande de emulación que vamos a tener para poder emular la NES, la Super NES, la Sega Master System, la Nintendo 64, incluso la Nintendo DS, muchos juegos de PC también se van a poder estar emulando en lo que viene a ser la PlayStation Vita. O sea, es algo increíble lo que nos va a poder ofrecer la PlayStation Vita. Así que, y se van a preguntar, ¿y cómo hace todo esto la PlayStation Vita? Pues lo hace gracias a la tercera ventaja que vamos a ver en este video. Pues bueno, la tercera ventaja que me ayudó a decidir que esta era mi consola portátil favorita. Ay, como lo están viendo, el hecho de poder jugar a completamente todo el catálogo de la PlayStation portátil o la PSP o la PSP, como la quieran conocer, o sea, fue lo que me impulsó a decir, ¿sabes qué? Esta consola tiene mucho por dar y se me hace tan increíble que lo emule tan a la perfección e incluso lo emule mejor, porque ya saben que el procesador de la PlayStation Vita es todavía más poderoso que el de la PSP, aparte de que puedes ponerle unos filtros gráficos como el anti-aliasing y otras cositas que te ayuda a que los juegos del PSP se vean aún mejor. Nada de emuladores de Android y de emuladores de PC para PSP, no. Esto es un emulador completamente nativo que ya traía la consola incluido, entonces los hackers simplemente lo liberaron y le pusieron este menú que están viendo en pantalla. Así que, increíble todas las opciones que nos puede dar la PlayStation Vita. O sea, si te quieres comprar un PSP, no lo dudes y mejor cómprate una PlayStation Vita y vas a poder jugar todo lo que tiene un PSP y más, aparte con mejores gráficas y con cositas nuevas que te van a dar una experiencia de antaño de una manera increíble, simple y sencillamente. Oye, cerró uno, pero la verdad no le va a ganar al Switch porque, o sea, las memorias son carísimas, las memorias originales para la Vita son carísimas, incluso más caras que una PlayStation Vita usada. O sea, yo creo que esto no va a funcionar. Pues amigo, te digo que en realidad existe ya una modificación para la PlayStation Vita llamada SD to Vita que lo que hace es que le puedas conectar cualquier micro SD a lo que viene a ser tu PlayStation Vita a través de la ranura de juegos, ¿ok? Así que así puedes tener doble de almacenamiento. Tu memoria original de tu PlayStation Vita y aparte una micro SD extra que te va a dar almacenamiento extra. Así puedes tú poner, por ejemplo, los juegos del PCP en tu memoria original y los juegos de tu PlayStation Vita en la micro SD que acabas de instalarle. Así que, pues bueno, unas posibilidades increíbles lo que te da esta PlayStation Vita. Le puedes poner, si tú quieres, 128 GB de espacio y llenar completamente la memoria de juegos, de imágenes, de música, de videos, de todo esto. Y pues, como te digo, a ser una de las mejores consolas portátiles que pueden existir en esta vida. Así que, pues bueno, lo mejor de todo es que, ¿sabes qué? Apenas estamos empezando. Y pues me da risa porque esta es la quinta ventaja. O sea, llevamos muchísimas que viene a ser. La quinta es la Free Shop. Esta que están viendo en pantalla es una pequeña tienda virtual en la cual, completamente gratuitos, van a estar todos los juegos de la PlayStation Vita, de la PSP y de la PlayStation 1 con tan solo conectar tu consola al internet y presionar la X en el juego que deseas descargar. Se te descarga y se te instala automáticamente sin necesidad de andar comprando juegos ahí en internet, en páginas que sabrá Dios si te los vendan bien, si te vayan a robar dinero. No, sin ningún problema. Y claro, va a llegar el... Ay, SR1, es que te van a banear si haces eso. Amigo, si te dijera que son prácticamente nulas las personas a las cuales han baneado usando este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque pues a Sony ya no le interesa andar baneando a gente por tener juegos piratas en su PlayStation Vita. Ellos, ellos solitos acabaron con la Vita, así que no tienen por qué andar baneando a gente. Ya no pueden, o sea, ya no tienen el derecho en pocas palabras. Dejaron morir su consola, ahora nos toca a nosotros revivirla. Así que pues bueno, esto es lo que viene a ser la Free Shop, la tienda gratuita de la PlayStation Vita y una de las ventajas extra que les digo que me ayudó a decidir que esta es una de las mejores consolas portátiles. Así que seguimos. Pues la penúltima ventaja, como no, es jugar juegos de tu computadora en tu PlayStation Vita utilizando pues también el streaming por medio de internet. Así podiendo usar lo que vienen a ser los botones de tu PlayStation Vita y la pantalla de tu PlayStation Vita para jugar a tus juegos de PC. Ay Dios, esto hizo explotar mi mente cuando lo escuché y cuando lo probé fue así como de... Ay Dios, mátame. Fue algo tan increíble que de momento sigo disfrutando, sigo utilizando, jugando GTA V, GTA IV. Ahí estás viendo Use Cause 3 y demás jueguitos que la verdad te impactan, ¿no? Te impacta saber que una consola de este estilo pueda hacer tantas cosas y que las haga también. Así que vamos a proceder con la última y una de las mejores ventajas. Pero ese R1, la PlayStation Vita nunca le va a llegar al Switch. Recuerda que el Switch es la primer consola que es una consola portátil y a la vez una consola de sobremesa. Nunca le va a llegar al Switch. Perdón amigo, pero déjame decirte que la PlayStation Vita ya lo hizo. Ya es posible jugarla como una consola de sobremesa con un control de PlayStation 4 y conectada a un monitor. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues bueno, en este canal vas a tener el tutorial completito. Puedes revisarlo. Se llama cómo convertir tu PlayStation Vita en una consola de sobremesa. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Pues los hackers son tan fregones que resulta que existe una versión que es para la televisión llamada PlayStation Vita TV. La cual te permite conectar. Es como una consola que te permite conectarse a tu televisión y conectar un control de PlayStation 3. Pero los hackers son tan fregones que lo han hecho con la propia consola PlayStation Vita. Por lo cual agarras esa consola, le puedes conectar un control de PlayStation 4 y jugar todos los juegos de tu Vita con un control. E incluso poder conectarla a tu computadora y directamente usarla en el monitor a full pantalla. O sea, pantalla completa. Pueden creer eso. Y lo mejor de todo es que se corre a la resolución completa que te funciona la PlayStation Vita. Y aparte, te funciona también sin delay, sin ningún tipo de retraso. Por lo cual puedes jugar a la perfección como si de una consola de sobremesa se tratara. Así que pues a día de hoy la PlayStation Vita tiene un montón de ventajas. Tampoco hay que discriminar a la Switch porque la Switch es una brutalidad de consola. Y déjenme decirles que va a ser muy difícil que la Vita le llegue. Pero yo en lo personal, como les digo, soy del público que no le gusta andar pagando tantísimo por una consola. Tantísimo por juegos que están de moda, entre comillas. Y por juegos que van a ver que pronto van a bajar de precio. Y no va a tener sentido que los hayan comprado tan carísimos, ¿sabes? Entonces, yo en lo personal siento que la PlayStation Vita sigue teniendo joyas muy buenas que aún no he jugado. Y hasta que llegue a jugar todas esas joyitas de PSP y de PlayStation Vita en mi PlayStation Vita. Hasta ese día voy a pensar ahora sí en comprarme una Nintendo Switch para mí. Entonces, pues simplemente eso. Todo lo que dieron en este video está en mi canal. Simplemente búsquenlo tal y cual como se los dije. Así como, yo qué sé, jugando PlayStation Vita como consola de sobremesa, etc. Y les va a aparecer en mi canal. Así que, pues bueno, espero que les haya gustado este video. Díganme sus opiniones aquí abajo en los comentarios. Háganmela saber. Y pues vamos a ver qué es lo que opina la gente sobre esto. Yo en lo personal di demasiadas ventajas de la Vita. Ahora díganme ustedes. ¿Creen que tenga más ventajas la Vita o creen que tenga más ventajas la Switch? Próximamente, seguramente, el Switch se lo va a joder bien y bonito. Pero de momento, la PlayStation Vita es una consola muy buena que sería bueno considerar en comprar. Así que, pues bueno, cuídense muchísimo y chao.